... Mañana arranca para Miren Lazcano la competición individual en este Campeonato del Mundo de Río de Janeiro... ...un Campeonato del Mundo que llega tras una temporada de mucha regularidad, tras varias temporadas también de una evolución considerable... ...pero supongo que todavía en tu cabeza miren esa sensación de tener que ir paso a paso y de que si mañana puede ser en la primera bajada mejor que en la segunda... ...firmar ese pase para semifinales supongo que es ahora mismo el objetivo. Sí, la verdad es que nunca hay que confiarse, he tenido una muy buena temporada hasta ahora pero no me puedo confiar porque nunca se sabe... ...y menos en este deporte, pero bueno, si consigo en esa primera manga de clasificatoria o en la segunda estaré muy contenta e intentaré disfrutar al máximo la competición. Esos resultados de esta temporada también, esa evolución de la que hablábamos, hacen pensar que se permite una quizá soñar ya con poder estar en la final... ...con estar haciendo buenos resultados, con intentar cerrar un Mundial de verdad para marcharse de aquí con buen sabor de boca. Sí, la verdad es que siempre se sueña, yo siempre tengo esa final en la mente aunque luego no se consiga... ...pero bueno, sí que me encantaría poder optar por la final y disfrutar al máximo. Venga, pues mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.